Sábado 5 de noviembre, el señor Cristóbal Sánchez, presidente de la FEPU. Buen día, ¿cómo le va Cristóbal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, buen día Luis, buen día Pablo. ¿Con orden? ¿Cómo estamos? Sí, audiencia, buenos días. Sábado caluroso, pero bien. Está bastante caluroso, vamos a estar con lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Se viene anunciando desde hace varios días que vamos a tener precisamente un fin de semana con mucho calor y ya lo estamos sintiendo. 23.5 es la temperatura, no sé si en este momento porque es la actualización de las 9 de la mañana, habría que esperar a la actualización de las 10 para saber realmente cuál es la temperatura, pero bueno, debemos estar ahí un par de grados por encima posiblemente, o no, 23.5 es la temperatura. En este momento la humedad baja 23%, la presión es de 945.4 octopascales, el viento es norte a 7 kilómetros en la hora, se percibe el viento y la máxima pronosticada para hoy es de 33 grados. Con viento noroeste durante buena parte del día y tendremos viento sur por la noche, pero será un viento no demasiado fuerte. La temperatura va a continuar alta mañana con una máxima de 33, viento noroeste por la noche y por la mañana también, eso es sonda porque 0% de probabilidad de lluvia y viento noroeste alto de 40 kilómetros por hora, vamos a tener un poco de sonda. Y atentis a lo que va a ser el inicio de la semana con un lunes con máxima de 34, un martes máxima de 36, un miércoles máxima de 35, a partir del jueves, porque llega el viento el miércoles, bueno, a partir del jueves baja la temperatura, pero vamos a tener varios días con temperaturas altas en San Juan en estos días, así que a prepararse y a cuidarse del calor, Cristóbal, ¿no? ¿Somos realmente conscientes de las necesidades o qué debemos hacer para cuidarnos del calor? Lo pregunto desde la medicina, desde lo médico. Sí, es importante cuidarse del calor y sobre todo en San Juan que tenemos una humedad realmente baja, sobre todo cuando el viento es norte, el viento del oeste, que baja la temperatura, sube la temperatura y baja muchísimo la humedad, la idea es que tenemos 3, 4, 5% de humedad. Esto es realmente bastante incompatible con la salud de la población, sobre todo en niños y en personas mayores. ¿Qué es lo que más tiene que cuidarse? Una buena hidratación, tratar de evitar salir hacia afuera, al aire libre, no tomar sol. La exposición al sol, ¿no? Y después el tema de comida también, comida liviana, sobre todo verduras, frutas. Bien. Verduras y frutas que sean frescas. Tenemos por suerte en esta época del año la posibilidad de ingerir estos alimentos que no son ni conservados ni tampoco están congelados, así que hay que aprovechar estos momentos y este periodo del año que es importante. La temperatura es muy importante de cuidarla. Ambiente, humedecer, mojar los pisos, de las casas, sobre todo en días de viento sonda, de viento del oeste, ¿no es cierto? Así que tenemos algunas deshidrataciones y en los niños y en los ancianos es donde más hay que cuidarlos, digamos, ¿no? Ya le voy a hacer otra pregunta médica porque antes de ir hacia allí vamos a cumplir con las formalidades habituales de inicio de nuestro programa, señalando quienes integran precisamente la Federación de Entidades Profesionales Universitarias que es presidida por Cristóbal Sánchez Morales, que nos está acompañando. Pablo Sandoval es nuestro operador. Pablito, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Nuestro operador, parte fundamental de este programa. Colegio de Informáticos, Colegio de Turismo, Colegio de Psicopedagogos, el Colegio Médico, el Centro de Ingenieros, el Círculo Odontológico, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Consejo Profesional de Ciencias Geológicas de San Juan, el Colegio de Biólogos, el Colegio Fisioquinésico, el Consejo de Comunicadores Sociales, el Colegio Profesional de Trabajo Social, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, el Colegio Profesional de Bioquímicos, el Foro de Abogados, el Colegio de Agribensores, Colegio de Psicólogos, Colegio Farmacéutico, Colegio de Fonoaudiólogos, la Asociación San Juan de Nutrición y Colegio de Arquitectos. Y como hacemos siempre en este inicio de programa, te vamos a contar que Colmet Salud del Colegio Médico de San Juan tiene planes de cobertura médica para profesionales asociados a FEPUS con importantes beneficios. Medicina Prespa, Traspaso de Obra Social Provincia, Monotributista Psicoseguro de Obra Social Provincia, solicita asesoramiento al WhatsApp 2646258122, ya sabes, Colmet Salud. Vamos a tener un programa, como siempre, como todos los sábados, muy interesante, con dos temas, son más de dos temas en realidad, son tres temas vinculados a nuestra cotidianeidad. Vamos a hablar con el licenciado Raúl Ontivera, psicólogo él, Ontivero quiero decir, vamos a hablar sobre adicciones, depresión y suicidio, ¿no? Algo que tiene, infortunadamente, muchísima actualidad, ¿no? Lo cual no significa que no haya que hablarlo, más bien todo lo contrario, es algo que venimos repitiendo desde hace un tiempo, así que en instante vamos a estar con el licenciado Ontivero, ¿sí? Va a estar también, nuevamente, el arquitecto Mario Flumiani, que es el presidente del Colegio de Arquitectos, porque quedó pendiente, de la semana anterior, un tema muy interesante, que son los sistemas de viviendas industrializadas, ¿no? Esto que tanto desconocemos y que tanto deberíamos conocer, en realidad, ¿no? Porque son sistemas alternativos, yo creo que la palabra alternativa, digamos, ahí, no sé si cuadra mucho, pero son nuevos sistemas de construcción, que no son tan nuevos tampoco, porque el mundo los utiliza desde hace un tiempo, pero sí son nuevos para nosotros, que generan un ahorro importante en varios aspectos. Así que habíamos iniciado, precisamente, este tema la semana pasada con Mario, y lo vamos a continuar hoy. Pero también vamos a hablar sobre el concurso provincial de anteproyectos para el cierre perimental de la subestación transformadora del Leoncito, ¿sí? Este es un tema muy, pero muy importante también, porque recordemos la polémica que se generó con esto, ¿no? Por la ubicación de la misma, que tenía una interferencia ambiental muy importante, y, bueno, hay ganadores, que son los arquitectos Roberto Atampis y Diego Soliveras, y vamos a estar, obviamente, hablando sobre este tema, además de las construcciones o los sistemas de viviendas industrializados. Vamos a contarte también que, recordá, podés seguirnos, estamos en www.diariodesanjuan.com, estamos también en YouTube, buscarnos como grupo e-medios, y nos podés seguir allí. Así que, ya sabés, seguinos en la 89 de atrás, pero también nos podés seguir en redes sociales y en YouTube. Cristóbal, quería consultarle, hay como una especie de gripe recurrente, hay muchos casos en el último tiempo, ¿no? Gente que siente mucho dolor de cuerpo, dolor de garganta, incluso algo de fiebre, digamos, ¿no? Hay preocupación con respecto a esto, porque se habla de que sería una gripe, tiene que ver con, según algunos profesionales, con mucha gente que no se ha vacunado y que habitualmente se vacunaba antes por la gripe. ¿Cómo está viendo usted este panorama que conoce y tanto? Bueno, el tema de este momento que estamos transitando, digamos, es un periodo en el que habitualmente hay virosis, tenemos hace ya más de un mes una virosis que ataca a los niños, aulas que han quedado prácticamente vacías. O sea, por suerte ya está pasando, pero son una virosis estacional que lo tenemos todos los años, son recurrentes, algunos años atacan más y otros, que no abarca tanto a la población infantil. Este año sí, desgraciadamente, tenemos una cantidad enorme de niños con esta infección. Por suerte no tenemos óbitos, digamos, salvo algún niño pequeño y desnutrido que hubo, pero también tiene otros factores que han influido, ¿no? Pero lo transcurren, un 4 o 5 días el chico se recupera y vuelve otra vez a sus actividades habituales. Y también, bueno, se da en las personas mayores, ¿no es cierto?, un cuadro de dolor de garganta, tipo angina, algunas con placas, pultáceas, otros no. Por lo general son anginas rojas, que habitualmente la gente las conoce. Conocidas como rojas. Algo de agua. Exacto. Algo de todo y después queda a los 3 o 4 días, aparece un cuadro así, tipo catarral, con cefalea y con también febrículas, llegando a 38 grados, no suelen pasar en 38 grados. No podemos decir con exactitud, digamos, a qué se debe, pero siempre pensamos que son virósicas y la mezcla y las mutaciones de los virus últimamente nos han vuelto bastante locos a nivel mundial, ¿no? Sí, ¿no? Así que esperamos que esto sea una cosa transitoria, pasajera y que las mutaciones inclusive pueden producir mucha cantidad de contagios, pero por suerte no como las primeras que tenemos un porcentaje alto de muertes y de complicaciones, ¿no? Hay quienes dicen que estamos ante una nueva era, digamos, en este tipo de enfermedades, ¿no? Más enfermedades virósicas. ¿Qué hay con respecto a eso? Y si bien no tiene una vinculación estrictamente directa, hay médicos que también están anotando sobre lo insuficiente que están comenzando a hacer algunos antibióticos, digamos. Insisto, son dos temas diferentes, pero que tienen algún vínculo, alguna relación, ¿no? Sí, los virus, bueno, tenemos el problema de los virus que no tenemos una medicación específica contra ellos, a nivel mundial estamos hablando, porque el virus vive frecuentemente mutando y cambiando. Entonces es difícil, ¿no es cierto?, tener algo que podamos decir, fíjense el tema de la gripe, todos los años tenemos que cambiar la vacuna antigripal con virus anteriores, y no solo de dos o tres años atrás, porque va mutando, va cambiando, y bueno, y siempre se fabrica la vacuna con la virosis última que ha tenido el mayor impacto en nivel mundial. Esto pasa lo mismo, ahora hay más, se está hablando que las primeras vacunas que se hicieron por el COVID-19, para la mutación que tenemos habitualmente, que son muchas, hoy tendrían muy poca aplicación. Esto no está hablando de la mutación. Exactamente. Y después tenemos que a nivel bacteriano, el mal uso de los antibióticos ha traído como consecuencia una resistencia que es bastante problemática y realmente hay que darle mucha importancia. Por suerte, hace poco tiempo, pocos días, se ha hecho la ley de la medicación, el expendio de antibióticos a nivel de farmacia, solamente por receta. Exactamente. Esto es un paso fundamental de control, por lo menos la persona ya no puede ir a una farmacia y comprar lo que se le ocurra y tomar como se le ocurra. Es muy frecuente que un antibiótico hay que tomar no menos de 7, 14 días, depende de la bacteria que tiene. La gente toma 2 o 3 días, se mejora, se le va la fiebre, se siente bien, lo deje de tomar. Esto ha tenido como consecuencia una resistencia que es realmente muy importante y es un problema a nivel mundial. Se habla a través también que hay una transmisión, no una transmisión, digamos, sino que el cuerpo va generando resistencia o los virus van generando resistencia con otros factores. Por ejemplo, que hay algunos animales que consumimos que, perdón, es una mañana de congestión, hablando del tema justamente, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, los pollos durante su crianza reciben antibióticos y que eso después, cuando nosotros nos alimentamos de ellos, recibimos eso y eso también va generando una resistencia. Es un tema que demanda realmente un debate muy profundo, ¿no? Porque no es solamente el control que se puede hacer en farmacias y todo lo demás, sino que ya estamos hablando de otras implicancias, ¿no? Sí, nosotros en la Argentina siempre hemos tenido un déficit de control, de seguimiento y de conciencia social en cuanto a la ingestión de algunos alimentos. Fíjese que hay países, y hace mucho tiempo, que han prohibido la compra, el uso y el expendio de los salmones o los rosados, ¿no? Sí, 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 sí. Sin embargo, en San Juan y en la Argentina se siguen vendiendo, se sigue consumiendo y a pesar de que la gente, muchos conocen, me contan, conocen el tema, los siguen pidiendo en los retorados. Y es por el uso de antibióticos, eso está produciendo un daño enorme en la salud de la población. Por lo general, nosotros consumimos lo que se produce en Chile, sobre todo en el sur de Chile, y bueno, que ahora es muy lindo ir a pescar porque como tienen la mayoría de los salmones que no se los compran al lago, entonces uno puede ir a sacar. Claro, lo malo es que es el producto que está sacando. Pero nosotros seguimos consumiendo, es lo mismo que... ¿Por qué? Porque para tomar el color rosado de este producto, digamos, de agua, tarda entre cuatro a seis años y dándole unos certos factores de antibióticos y de vitaminas, se logra que sea rosado a los dos años. Entonces se produce un ahorro, ¿no es cierto?, de capital y de movimiento de cuatro años. Esto es realmente muy importante. Pero bueno, trae trastorno en la salud de la población. Y sin embargo, nosotros seguimos importando, consumiendo, y lo mismo pasa con pollo y otros alimentos más, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante, largo, pero lo vamos a continuar en algún momento, Cristóbal, porque es un tema muy interesante. Vamos a tener un nutricionista, que lograron este año por fin la ley del etiquetado. Que se está empezando a aplicar en algunos, en otros no, es un proceso muy lento. Las empresas siguen pidiendo prórroga para poder adaptar su producción, su etiquetado, todo lo demás, a la nueva ley, ¿no? Sí, señor. Bueno, nos está acompañando ya el licenciado Raúl Ontivero, psicólogo, licenciado en psicología. Saludamos, Raúl, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, justamente afónico y con una gripe. Mirá, bueno. Vengo a hacer la parte testimonial del doctor. Vos decís, sí, no, así, tengo tal sí. No, todo lo que ha descripto el doctor lo tengo. Mis hijos conmigo, todo. Bueno, eso también se da, digamos, ¿no? Es una cuestión que termina afectando a todos en la familia, ¿no? Sí, totalmente. A cuidarse, entonces. Bueno, Raúl, vamos a hablar sobre adicciones, depresión y suicidio. ¿Ese es el orden, digamos, no? Cuando uno dice adicciones, depresión y suicidio y cuando analizan lo que está sucediendo hoy y que interviene todos estos factores, a eso me refiero, ¿ese es el orden, esa es la escalada, digamos? Se comienza con una adicción, se va a una depresión y se puede terminar en un suicidio. No, 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 no. Es el orden en que fue anunciado un seminario que hemos dictado en este sentido y la presentación de esto es aleatoria desde ya que cuando se comete el suicidio obviamente sería el factor final. Pero no todo suicidio viene por adicciones, no todo suicidio viene por depresión y no siempre la adicción está relacionada al suicidio, al perdón, a la depresión, ni toda depresión a la adicción. Son tres fenómenos totalmente diferentes, pero que no podemos negar que en la clínica cotidiana se nos está presentando de una manera tripartita, como si fuera tres lados de un mismo triángulo, en donde hacen una interacción, ¿no? En donde hay un consumo de drogas, normalmente se va, el final del consumo de drogas es la depresión. A la depresión no solamente se llega por consumo de drogas, puede ser endógeno, puede ser absolutamente natural, un proceso interno, o puede ser también provocada por factores ambientales que no son drogas, pero cuando a nosotros nos llegan los casos, ya sean infantiles o de personas mayores, viene esta duda, no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si la adicción o la depresión. Infantiles, dijiste, ¿no? Sí, 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 tuvimos... Me quedó esa palabra. Sí, chiquitos, lamentablemente de 10 años, tenemos conocimiento por colegas que hasta la semana pasada tuvieron ingresos hospitalarios justamente por intento de suicidio. La depresión infantil hoy en día es algo... A ver, la primera vez que yo escuché hablar de depresión infantil fue cuando apenas me recibía, año 95, 96. Bien. Pero hoy en día tenemos una serie de situaciones donde el intento de suicidio y la depresión sí ha avanzado a edades infantiles. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y cuál es la explicación? Porque uno tiene esa referencia o esa idea de que hay que ver los casos, digamos, y no se puede generalizar, de que todos hemos tenido una infancia feliz y que la infancia es el momento más feliz de nuestra vida. Insisto, hay casos, hay situaciones, hay contextos, claramente, pero tenemos esa idea por qué se da esta situación, ¿no? No toda infancia feliz. Empecemos por ahí. Estamos asistiendo a escuchar casos donde muchos chicos crecen en situaciones terriblemente patológicas, terriblemente violentas. Nosotros tenemos, por supuesto, no es una estadística, no podemos generalizar, pero hablando de la clínica, hay como tres situaciones como más ampliamente presentadas, ¿no? en cuanto al sufrimiento emocional, al padecimiento emocional, aunque no llegue a una depresión, pero sí angustia, que tiene que ver con niños y adolescentes. Uno son situaciones de violencia, situaciones de violencia hacia ellos o entre los padres, pero de la que terminan formando parte y conviven. Hoy en día estamos estudiando un concepto muy interesante, lamentablemente muy interesante, que es el del estrés tóxico y es como la mala vida, la angustia, el dolor, la violencia, afecta al cerebro, estrictamente afecta al cerebro. Y va... Desde edades tempranísimas, digamos. Desde edades tempranísimas, ¿no? Particularmente una zona que el doctor lo debe conocer muy bien, una zona cerebral subcortical que es la amígdala, que es la que, de alguna manera, regula el miedo, pasa que, de alguna manera, esta amígdala no para de segregar cortisol porque están continuamente en situación de miedo. Es un estrés permanente. Es un estrés permanente. Es decir, no es una situación de miedo de algo que pasó ya y pasó a los dos segundos. Es vivir años así. En una edad donde el cerebro no se ha terminado de deformar y en donde esto va generando un exceso de cortisol terrible en edades tempranísimas. Esto, a la larga, años después, tiende y es un factor favorecedor de la depresión. El segundo son los abusos sexuales. Muchos de ellos son infantiles. Muchos de ellos son intrafamiliares. La gran mayoría. No denunciados por la familia, por papá y mamá en muchos casos y en muchos casos hasta avalados y acompañados del secreto. Lo cual es terrible. Tan difícil de entender, ¿no? A veces la jerarquía de valores, las prioridades, el niño no está puesto en el primer lugar sino el vínculo con papá, el vínculo con el novio o la novia de la pareja nueva o el vínculo con el abuelo o el vínculo con otro hermano inclusive. Y lo tercero son situaciones como te digo que tienen que ver con el abandono, con el rechazo, donde chicos crecen solos. Con una multiplicidad de niñeras que tienen tres, cuatro por año donde no hay manera de crear un vínculo, donde están acostumbrados al abandono. ¿Para qué voy a crear el vínculo si mañana se va? Papá y mamá de alguna manera no están. Entonces, verdaderamente son chicos que crecen sobreviviendo y solos. Entonces, y aparte de esto tenemos los factores lo que llamamos endógenos de la depresión, que es que un chico puede no haber pasado por ninguna de estas situaciones y puede llegar a tener el inicio, el darse de una depresión lo que llamamos endógena, ya no reactiva por algo que pasa en el ambiente, sino por algo así como... Biológico. Biológico, cuando hablamos de endógeno es biológico, es orgánico. Esas depresiones que son endógenas terminan la mayoría en una depresión mayor y de ahí el suicidio, ¿no? Claro, cuando de alguna manera la persona con depresión sean chiquitos, sean más grandes, empiezan a consumir drogas, las drogas que hacen levantan el estado de ánimo, lo cual se presenta como un... como si fuera un antidepresivo. La cocaína es un antidepresivo. De hecho, tiene el mismo mecanismo de acción que los IRS, que es el de los antidepresivos, inhiben la recaptación de serotonina. Entonces, durante un tiempo no solo hacen el efecto lindo que se buscaba, sino que ejerce un factor falsamente terapéutico. Durante un tiempo no se tiene depresión. Entonces, la persona dice guau, encontré la solución al problema. Claro, con el tiempo te deja más depresivo. Claro. Por eso droga significa trampa. Entonces, te engancha por la solución y después entonces tenés depresión más adicciones. En ese caso hablamos un caso dual, comorbilidad. Y ahí se nos ha complicado muchísimo. ¿Se considera comorbilidad? Comorbilidad, porque tenemos dos enfermedades. Dos enfermedades. Adicciones y depresión. Sí, sí, sí. Igual, el término ya nos ha quedado corto. ¿Por qué? Y porque cuando hablamos de casos, históricamente hablamos de casos duales, de la adicción más un trastorno psiquiátrico. Ahora, depresión, adicciones, anorexia. Ya superó lo dual. Entonces, hoy en día estamos hablando de casos de múltipla diagnóstico. Directamente. Podemos tener cuatro diagnósticos en la misma persona. Cuatro diagnósticos. Entonces, son situaciones que las llamamos multiproblemáticas, donde tenemos a chiquitos, muy chiquitos, o adolescentes, púberes, no viviendo, sobreviviendo en situaciones multiproblemáticas. ¿Eso, digamos, es algo que es parte de la condición humana, digamos, de lo que somos como humanos, incluso a temprana edad, o la modernidad del día a día y cómo vivimos también influye mucho en eso? ¿Me explico dónde voy? Yo creo que el ser humano convive con su dolor. Si nosotros leemos los antiguos escritos de todas las culturas, hablan del dolor, del sufrimiento y de todo esto. Ahora, no podemos negar que en la actualidad estamos ante situaciones donde hay cosas que, bueno, tendemos a creer que esto se ha multiplicado. El dolor es inevitable en el ser humano. El dolor es inevitable. Pero cómo lo vivimos y lo transcurrimos ya depende de nosotros. El asunto es que también depende la edad. Nosotros decimos cuántos recursos la persona tiene para enfrentar el dolor. Porque si esto sucede a los 18 años, a los 20 años, a los 40 años, la persona tiene un cerebro formado, un psiquismo formado y tiene recursos. Ahora, cuando son chiquitos de 5 o 7 añitos, no tiene recursos. Terrible. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se trabaja ahí? Porque, bueno, ahí está el diagnóstico. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, a ver, esto es patología y por lo tanto se tiene que responder con ciencia. Yo recuerdo hasta hace unos años atrás yo fui a un lugar y yo preguntaba, bueno, perfecto, pero de contención de niños. entonces yo pregunté, bueno, ¿cuántos psicólogos hay acá? ¿Cuántos psiquiatras hay acá? Y me respondieron, acá el único psicólogo, acá el único psiquiatra es Dios. A ver... Y estaban preparados para contener niños. Yo creo que, más allá de toda religiosidad, que es muy importante, cada zapatero en su zapato. Digo, a ver, hay cosas que tenemos que entender que, por ejemplo, no estamos hablando de situaciones fáciles, pero tampoco tan misteriosas, Luis. A ver, cuando inició la pandemia COVID, la Organización Mundial de la Salud fue muy clara en el año 2019. Marzo del 2019 estábamos arrancando con esto y decía, cuidado que después del COVID va a venir la pandemia de salud mental. Hace tres años. Fíjate, eso fue un aviso que nos dio tres años de ventaja. ¿Cómo se ha fortalecido en Argentina la red de salud mental? ¿Vos creés que esto se iba a parar con un flyer que dice querete, amate, valorate? Entonces, tenemos en una provincia donde la obra social provincia que tiene 140.000 socios en San Juan no tiene convenio con el colegio de psicólogos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una verdadera política de salud mental tarde o temprano tiene que ver con la asignación de recursos. Ayer una familia me comentó algo que yo espero que la señora me haya mentido. Espero que me haya mentido. Estoy seguro que no lo ha hecho. Llamó al 0800, pide ayuda por su hija y en el hospital, en un hospital más relacionado con el público con la salud mental en el docturno para febrero. ¿Para febrero? Entonces, cuando nosotros decimos el aviso de una persona con ideación suicida, a ver, ¿por qué está la angustia? Sí. La ideación suicida después, el plan suicida, ya cuando la persona ha dicho lo voy a hacer acá, en tal horario, en tal día, el planeamiento. Planifica todo. El planeamiento ya es el paso previo inminente a una situación, al acto de llevar, al acto suicida, estamos hablando que tenemos que actuar en horas, en horas. Un antidepresivo se lo das a una persona y hace efecto a los 20 días. Vos imagínate entonces que tenemos que actuar ya, y en esos 20 días, además de rezar mucho que no pase nada, tenemos que tener a la persona cuidada y bajo una estricta terapéutica. Un turno de acá a febrero, imagínate que dista muchísimo de lo que nosotros podríamos considerar un abordaje es a contrabando claramente, ¿no? El tiempo no lo tenemos a favor ni en la depresión ni en ninguna enfermedad. Y en este caso, desde ya que creo que estamos fallando. Estamos escasos, estamos escasos de recursos. Por eso, esto no se trata de armar redes, esto no se trata de fotos, esto no se trata de armar arbolitos de Navidad, esto no se trata de flyers, se trata de asignación de recursos, mayor disponibilidad para que una gente no se nos mate. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué pasa en la periferia, digamos, ¿no? Porque uno, quienes viven en las zonas cercanas al centro tienen más posibilidades. Dentro de todo están mejor. más posibilidades, si querés, arrancamos desde lo económico, si querés, vamos por lo sociocultural, lo podemos discutir, eso, pero tenés más herramientas. Porque pasa en la periferia, ¿no? Porque, pero cuando digo periferia, no es que nos tengamos que ir a un pueblo en el valle, digamos, vamos a Causete, vamos al Bardón, vamos a Posito, ¿no? conozco casos de escuelas que conocen al detalle las docentes lo que le pasa a los estudiantes, digamos, y no tienen ninguna respuesta de ningún tipo, casi, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esa situación y un poco retomando lo que vos planteas, ¿no? Si no se está trabajando acá, no quiero ni imaginar lo que pasa con esos chicos y con esas chicas en las zonas más alejadas, ¿no? Bueno, yo el mes pasado se enojan por ahí del Ministerio de Educación conmigo, pero nos llaman de todas las escuelas para desarrollar talleres de adicciones y talleres de prevención de suicidio, donde muchas veces el colegio llama al Ministerio y las respuestas tranquilos que ya va el equipo. El equipo parece ser como Papá Noel, porque todo el mundo habla de él, pero nunca nadie lo vio. Ahora, nos terminan llamando a nosotros y fíjate que el mes pasado yo en una semana estuve en una escuela de Barrial y un lunes, el jueves, estaba en la escuela de Lencón. En la de Barrial me decían el gabinete psicopedagógico, que es el que tiene que recibir la alarma temprana para hacer la intervención precoz o no está o es escaso. En Lencón me decían, los viernes viene una psicóloga que está unas horas y después se va. Esto no es una cuestión solamente de un ministerio de salud, es una cuestión de también de cómo en el Ministerio de Educación tenemos gabinetes psicopedagógicos o no que reciben, que no tienen que estar haciendo tratamiento ni terapia, pero donde reciben la primera alarma, lo que llamamos la detección precoz y rápidamente lo conecta con el servicio de salud mental que tiene que estar disponible y no una vez a la semana. Una vez a la semana y cuando viene, digamos. Claro, pero verdaderamente cuando nosotros hablamos del armado de una red no es una reunión de dos horas y sacarnos una foto. El armado de una red es que el chico desde que dio la alarma hasta que va a ser conducido, ayudado, acompañado al sistema de salud mental rápidamente se ha atendido y tenga un tratamiento no de verlo cada dos meses sino de realmente una terapéutica seria. Lo que pasa es que no es también el abordaje con la familia, no es solamente con el chico y la chica, digamos, o sea, la psicóloga o el psicólogo o quien sea o el profesional que sea, puede estar esa hora, digamos, a la semana, pero cómo se trabaja con la familia también. Exacto, porque si estamos hablando de niños tenemos que hablar de situaciones y charlando con la gente a veces, por supuesto que no son todos los casos, pero hay situaciones multiproblemáticas. El papá alcohólico, la mamá con dos, tres chicos más sobrepasadísima, situaciones de violencia, a veces hay consumo de sustancias también, situaciones de abuso donde decís la verdad que pobre pibe vive en esta casa, vive en este lugar en donde a veces esta mamá o este papá estrictamente no saben qué hacer, entonces la orientación familiar es muy importante. Sobre este tema, todavía estaba el ingeniero del Bono, a cargo de la Secretaría de Estado de Ciencia y Taino y se firmó un convenio con nosotros, con la FEPO, propuesta de la FEPO, de la Federación de Profesionales, para hacer una investigación sobre todo los departamentos alejados de la provincia de San Juan, porque consideramos que desde distintos ministerios la resignación de recursos en los departamentos no es la óptima ni es a través de algún conocimiento que avale en la designación. Esto se firmó, lo firmó inclusive el vicegobernador Gattoni, en ausencia del gobernador, con la intención de que lo dividimos la provincia en tres espacios distintos geográficos, el primero abarcaba cuatro departamentos alejados, que era Calingasta, Iglesia, Hachal y Valle Fertil, el segundo periodo se iba a hacer la investigación en departamentos ya más cercanos, como Uyun, Albardón, Causete, este 25 de mayo, Mediagua, o sea, Sarmiento, y el cuarto, el tercer investigación ya era el departamento acá. Eso se firmó, todavía estaba el ingeniero del bono a cargo de la secretaría, todavía estamos esperando que comencemos a hacer, lo hacía la FEPO, la Federación de Entidades Profesionales con distintos profesionales, no es cierto que son investigadores, hacen encuestas a la Universidad de San Juan, un relevamiento que nunca se ha hecho en San Juan, ni ningún censo nacional ni provincial lo ha hecho, es cómo asignar recursos, qué necesita esa población, nadie ha ido a preguntarle, nadie ha ido a hacer una investigación en la población, qué necesita, nos parece a través de agentes sanitarios o agentes delegados del Ministerio de Educación que hay que nombrar a una persona determinada en tal lugar y nada más, pero no tiene fundamento, no tiene base, entonces si queremos realmente lo que hablamos de una igualdad de derechos, de una igualdad de oportunidades para el chiquito que vive en Galingaste, para el chico que vive acá al lado de la Plaza 25, tenemos que hacer las cosas en serio, llevamos casi tres años esperando comenzar con esto, esto es algo que bueno, lo hemos hablado con Marita Benavente, ¿quién les ha dicho Marita? Marita dice que bueno, que ya lo va a empezar, tiene buena voluntad, me conta, es más, con ella se trabajó todo esto, estuvo muy de acuerdo, pero después hubieron algunas trabas de otros sectores, digamos que no fue de la Secretaría, ¿no es cierto? como diciendo, no, si esto ya lo tenemos, o sea, porque toca, no digo intereses, pero toca alguna sensibilidad de algunos funcionarios, de algunos ministerios, que vaya alguien de afuera, que lo hacemos de forma gratuita y voluntaria, lo único que queremos es una igualdad de derechos, una igualdad de oportunidades y que San Juan se desarrolle lo más equilibradamente posible, eso es todo, no lo van a ver así, ¿no es cierto? eso es todo, eso lo tenemos firmado, van a ser tres años, el ingeniero del bono ya se fue, ¿cuánto? hace dos años ya que se fue. hay que insistir, vamos a insistir, vamos a insistir por ese tema cristal, porque claramente lo demanda, ¿no? Algunos temas que podamos señalar, marcar Raúl, que le sirvan a los padres, digamos, ¿no? Hay contextos complejos, vos lo has dicho, son muy profundos, digamos, que demandan una acción de diferentes sectores, digamos, ¿no? Pero hay situaciones que son distintas, digamos, se han conocido después de la pandemia muchos casos de familias, digamos, donde no hay tantos inconvenientes como vos has marcado, pero siguen encontrándose, ellos están encontrando chicos con depresión, chicos a los cuales la pandemia los afectó un montón, muchísimo, digamos, ¿no? ¿A qué debemos prestar atención ahí? ¿Qué debemos hacer ahí? Insisto, en un contexto familiar, a mí no me gusta usar la palabra normal ni mucho menos, porque no existe, pero en un contexto familiar cotidiano, digamos, ¿no? Sin esos factores y esas condiciones tan complejas que has marcado vos hace un ratito. Primero tenemos que saber qué es la depresión. Bien. Hay dos o tres preguntitas que nosotros los profesionales hacemos a una persona cuando viene con un malestar, un malestar no físico, no es que le duele el codo, digo, un malestar que tiene que ver con lo emocional, la situación de padecimiento, entonces nosotros le preguntamos ¿hace cuánto tiempo estás triste? A ver, si vos has tenido un problema de pareja, reprobaste una materia o has tenido alguna situación, bueno, ¿cuánto nos puede durar la tristeza? ¿Horas? ¿Un día? ¿Dos días? Bueno, si la tristeza es permanente, permanece, por lo menos dos semanas, ya no es una tristeza normal, ya empezamos a considerar una tristeza más patológica. Está bueno cuantificar así, digamos, dos semanas. Esto, estamos hablando del manual estadístico de trastornos mentales por el que se rige el mundo, no San Juan ni Mongolia, el mundo. Lo otro es si la persona sabe especificar la razón de su tristeza, sí, porque me peleé con tal estoy triste, pero en realidad no sé por qué. Segundo tilde que ya prácticamente tenemos un diagnóstico. Además de la tristeza, ¿cómo empezás el día? ¿No empezás bien, animado, con ganas o con un desánimo total? No, no puedo arrancar la mañana, listo, es depresión. Está bien, bien. Con el segundo nomás ya tenemos un casi diagnóstico, con el tercero tenemos una situación porque la depresión nosotros la relacionamos básicamente con la tristeza, lo cual es, pero aparte tenemos que relacionarnos con la, con el desgano, con la, esto de sobre todo arrancar a la mañana de una manera tan dura, que finalmente la persona tiene que ir a trabajar, lo va a hacer, pero un alto costo personal y un alto costo psicológico. Entonces, hay algunas situaciones donde también vamos un poquito más allá, que de hecho tenemos que hacerlo y le preguntamos, ¿en algún momento se te han cruzado por tus pensamientos alguna idea que no sea muy buena, alguna idea de tratarte mal, alguna idea de poner final a esto? Sí, a veces lo pienso. Listo, a ver, súper, súper, claro, claro esto, ¿no? que a veces la persona cuando habla de suicidio no habla con el fin de matarse en realidad, sino es que es tan grande el padecimiento que empieza a vislumbrar la muerte como la manera de poner fin al dolor. la persona depresiva quiere estar bien. Entonces le decimos, a ver, tranquilo, no te preocupes, vamos a empezar con un tratamiento, vamos a, te va a ver un, un, o una psiquiatra, es probable que tengas alguna medicación y con los días vas a ir progresivamente a sentirte bien y yo te aseguro que te vas a sentir bien, te pedimos que confíes en esto. Bien. Y la angustia que normalmente es enorme, gigantesca, tiene que hablarse, tiene que hablarse en la familia, tiene que, ahora, cuán, qué difícil, ¿no? Cuando el problema que genera la angustia es la familia. Es la familia, exacto. Claro. Entonces, ¿cómo vas a charlar con gente que no te escucha o que están ocasionando el problema? Entonces, ahí es donde la escucha tiene que diversificarse en otras personas y ampliarse. Por eso, siempre le vamos a ofrecer, siempre le vamos a ofrecer escucha. Muy importante, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo manejamos los duelos y el tiempo? Sí. Mira, Miller, que era un psicoanalista lacaniano, francés, a ver, decía que todo el trabajo terapéutico de la psicología básicamente de una u otra manera tiene que ver con ayudar a la persona a soportar lo real. Porque hay cosas que se pueden cambiar. Ahora, hay cosas que no van a cambiar, la muerte de alguien, ¿no? Y el hacer un duelo, como acabas de decir, no es como cambio a otra cosa, sino aceptar la pérdida de lo insustituible. Mamá se fue, no va a estar más. Papá se fue, esta persona murió. La pérdida de lo insustituible, un amor que ya lo perdí. La pérdida de lo insustituible, que no hay manera de reponerlo. eso es tan fuerte, es tan duro, que a veces hay personas que tienen recursos personales para transitar el duelo y así todo va a dejar jirones de su vida, como dice el poema. Pero hay personas que no. Y esas son las personas que tenemos que ayudar. Excelente, Raúl. Una última consulta y te voy a sacar de tema, digamos, esto está fuera de guión. La universidad anunció la creación de la carrera de psicología. Qué bueno. ¿Lo ves como algo positivo? Lo veo como algo positivo. Porque hay quienes dicen, bueno, pero se ha establecido realmente si el mercado demanda la cantidad de psicólogos que se pueden reunir, porque estamos hablando de fuentes de laburo también, capaz que posiblemente no sea tan sencillo, digamos, pero vos lo ves bien. A ver, la población San Juanina ha crecido, la población también que demanda la atención psicológica ha crecido y va a crecer. Yo conozco muchos colegas que en este momento no tenemos disponibilidad de turnos. Directamente. No tenemos, es decir, estamos derivando y derivando y derivando. Y a veces la atención tiene que ser para esta tarde, está bien. no va a una nueva carrera no va a entorpecer tarde o temprano. El buen profesional se va a imponer por la calidad de sus competencias. Eso es lo importante también, ¿no? En San Juan hay médicos de la Universidad de Mendoza, de Córdoba, de La Plata, de La Rioja y de San Juan. A ver, no, no, no sería. Celebro, celebro que haya una opción también para gente que, bueno, quizás no esté en condiciones de pagar una cuota o, por alguna razón, no esté en coincidencia con algunas cuestiones. ¿Está bien? Excelente, Raúl. Muchas gracias por este ratito con nosotros. Un gusto, un gusto como siempre. Vamos a volver a invitar, Raúl. Sí, Raúl, siempre. Pero conozco hace mucho, 20 años por lo menos, cuando comenzó con el Igué. Exacto. Eran muy jóvenes, muy jóvenes. Así es, dietético. Gracias, Luis Eduardo, nos ha traído algo para... Gracias, gracias, Luis Eduardo Meclori, que está siempre con nosotros por acá y nos ha traído una hermosa magdalena que la vamos a comer ahora cuando vamos al corte. Vamos a romper la dieta. Sí, 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 es fin de semana, usted lo entiende, licenciado, digamos. Y vamos a tener que acompañarlo con algunas proteínas. Sí, sí, sí. Bueno, Raúl, muchas gracias. Un gusto. Ya sabés, las puertas abiertas del programa de la FEPU para cuando quieras. Un gusto. Es un gusto. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Raúl, te vamos a invitar nuevamente, seguramente. Con mejor voz. El psicólogo tiene mensualmente una charla fija. Sí, sí, sí. Es el único colegio que lo tiene. Sí, señor. Así que, bueno, ya estamos fin de año, va a ser imposible, pero estamos pendientes y la próxima invitación. Va a ser un gusto, como siempre. Gracias, Raúl. Si alguien quiere contactarte, si alguien quiere, sabemos que no tenés, digamos, lugar, pero posiblemente, bueno, vos estás trabajando con comunidades. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros en Centro Faro tenemos varios profesionales, digo, psiquiatras, psicólogos, que normalmente nos consultan por redes, ¿no? por Instagram, por Facebook, Centro Faro o Raúl Ontivero siempre. Bien, perfecto. Gracias, Raúl. Es muy cómodo. Hasta luego. Raúl Ontivero con nosotros. Pablito, todo tuyo, una pequeña pausa y en instantes volvemos. Comienzo de espacio publicitario. La Municipalidad de la Ciudad de Raúl pone a disposición pone a disposición de los vecinos y vecinas una aplicación para efectuar reclamos a través del teléfono móvil desde la comodidad de su hogar. Te presentamos la aplicación Mi Ciudad Raúl ¿Cómo ingresar a la aplicación? La aplicación se descarga desde el Play Store con el nombre de Mi Ciudad Raúl. Los usuarios pueden describir la situación que originó el reclamo así como enviar una foto archivo adjunto. Para más información consultar en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Raúl Son Ciudad Rubén García Intendente En PubliGuía tú lo encontrarás Baja la aplicación para smartphones tabletas o PC Mucho más fácil de lo que pensás Lo que buscas encontrarlo En PubliGuía PubliGuía Simple, fácil y rápido En PubliGuía A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte sino entender cómo contener en cualquier momento Contener la pared llena de diplomas A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina porque lo más importante para nosotros es saber contener OSDE 50 años junto a vos a lo largo de tu vida Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7258-3 www.ssalud.gov.ar Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1408 Tarifazos de comunicar 0810-5556733 nuestra web o a contacto arrobaosd.com.ar Quinta edición del concurso del Asador San Juanino con espectáculos en vivo patio de comidas y la actuación del Grupo Destino San Javier este 19 de noviembre a partir de las 20 horas en el Complejo Seferino Namuncurá entrada libre y gratuita Organiza Municipalidad de San Martín Auspicia Ministerio de Turismo y Cultura Gobierno de San Juan Programa Festivales Argentinos Ministerio de Cultura de la Nación El Epre te informa que si tu servicio de energía eléctrica está en condiciones de ser suspendido por falta de pago previo a la suspensión la empresa debe avisar de la situación demora en la factura para que puedas regularizar la situación y evitar costos innecesarios Ante cualquier duda consulta al WhatsApp del Epre 264-567-7184 o llama a la línea gratuita 0800-333-6666 Unión Trambiarios Automotor San Juan La nueva conducción que creen el trabajo en equipo para encontrar la fuerza y hacer respetar nuestros derechos Unión Trambiarios Automotor San Juan Calle Sarmiento 272 Norte Teléfono 2644-210-274 UTA Seccional San Juan Junta Ejecutiva Marcelo Maldonado Conducción En la ciudad de Santa Lucía inauguramos la nueva sede de la Unión Vecinal Barrio Olverde Totalmente nueva Un salón de usos múltiples de 450 metros cuadrados con piso de porcelanato cocina baños iluminación LED un espacio ideal para la actividad social y cultural de los vecinos del barrio Nueva sede de la Unión Vecinal Barrio Olverde Seguimos haciendo Seguimos construyendo Un mejor lugar para vivir Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía Juan José Orrego Intendente Nuestra Ciudad Seguramente estás buscando cómo hacerle el service completo a tu auto como en el concesionario pero que no te salga tan caro que tu vehículo sea tratado por técnicos experimentados con seriedad con garantía Hassel Lubricentro Bujías Polarizados Lubricantes Filtros Aceite Todas las marcas y todas las densidades Para motores de 2 y 4 tintes Cosmética Automotriz Hassel Lubricentro Pedro de Pandemia 41 Oeste Casi Mendoza Consultas 1246 701 639 Atendemos de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20.30 horas Sábados de 8.30 a 13 Fin de espacio publicitario Sábados Están nuevamente con nosotros el arquitecto Mario Fluminani, presidente del Colegio de Arquitectos. Mario, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hola Luis, buen día. Segunda semana consecutiva, ¿no? Bueno. Es premiado, ¿eh? Eh, bueno, hay gente que tiene sus privilegios, ¿no? ¿Qué va a ser? Estamos acostumbrados. Gracias por la invitación. No, 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 a ver, hablando en serio, había quedado pendiente una charla, un tema en realidad, la semana pasada, cuando comenzamos a hablar sobre los nuevos, que no son nuevos, digamos, para algunos son novedosos sistemas de construcción, los sistemas de viviendas industrializados, y la verdad que es un tema que demandaba continuar con el mismo, ¿no? Vamos, obviamente, en instantes, retomar lo que dejamos la semana pasada, pero Mario está junto a Diego Olivares y Roberto Atampi, que son los ganadores del concurso provincial de anteproyecto para el cierre perimental de la subestación transformadora El Leóncito, que organizó el colegio junto al EPRE. Eh, Diego, Roberto, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, ¿eh? Y felicitaciones, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación y muy lindo el gesto. Un gran gusto, un gran gusto que nos acompañe. Eh, Mario, contemos un poquito de qué fue este concurso, ¿no? ¿Cómo se pensó? Bueno, bueno, ya seguramente lo van a redactar mejor los chicos que han sido los partícipes. Nosotros un poco actuamos de intermediarios en esta situación. Básicamente, el EPRE llama al colegio, un poco lo anticipé la semana pasada, para trabajar en esta temática que era un poco conflictiva, o había traído algunos ruidos en la sociedad. Sí, exactamente. Hace algunos meses, cuando se edificó... Y quedó por la ubicación. Exactamente, iba a estar, iba a generar algún tipo de contaminación visual, digamos, principalmente en una zona tan turística. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué mejor propuesta? Que los arquitectos pudieran desarrollar alguna situación donde cumpliera con ciertos objetivos que se había planteado el EPRE y que nosotros habíamos sumado con algunos aportes desde la arquitectura. El elemento se tenía que camuflar dentro del espacio, tratar de pasar desapercibido, ¿sí? Integrarse al espacio. Bien. Utilizar los materiales de la zona. Bueno, ahí los chicos seguro lo van a explicar mejor. Pero esas fueron un poco las consignas que nosotros vimos que eran muy importantes y había que respetar. Para ello, se elaboran las bases de ese concurso, se invita a la población de arquitectos a trabajar. La verdad que los tiempos han sido complejos, porque estamos cerca de fin de año, muchas actividades juntas. La verdad que saliendo este año de la pandemia ha sido... La verdad que ha trastocado un montón de cosas. Entonces, bueno, pero acá hubieron cinco propuestas integradoras donde mostraban, la verdad, muy buenos proyectos. Y bueno, hubo un ganador y acá están. Qué mejor que ellos cuenten un poquito la experiencia. Antes de que nos cuenten Diego y Roberto, para quienes nos están viendo en nuestras redes y en internet, estamos viendo imágenes precisamente, ¿no? Estamos viendo las imágenes. Chicos, cuenten cómo surge la idea, cómo la empezaron a trabajar. Como decía Mario, el objetivo principal del concurso era mitigar el impacto visual que iba a tener la obra en el entorno, por sus características. Y bueno, ¿cuál fue la forma que encontramos nosotros de lograr ese resultado? Y generar un... Para los que lo pueden ver en la red, es mucho más sencillo entenderlo. Pero bueno, la idea fue generar una grieta en la tierra, producto de los movimientos telúricos, donde van a ir ubicados todos los transformadores. Lo ideal hubiese sido enterrarlo. Esa es la forma ideal de mitigar el impacto visual. Pero como no era opción económica, bueno, optamos por la... Se puede, pero es mucho más caro, digamos. Se puede, pero es mucho más caro. Entonces optamos por la idea de generar esa suerte de grieta geológica en el terreno y ahí albergar a todos los transformadores y demás dispositivos que necesitaba el proyecto. Bien, está rodeado, digamos, como si fuera por una serie de talud, digamos. Y casi, casi, esos talud, la parte de arriba, llegan a la parte de arriba de la pared, ¿no? Que le da el espacio. El perímetro está conformado por mamposterías, formando placas en diferentes direcciones y alturas, como si fuesen las paredes de una grieta. Bien. Y todo el contorno está revestido con la misma tierra del lugar, generando un talud y mimetizándolo y ocultándolo un poco al elemento constructivo. ¿Las placas, digamos, de qué material son? Las placas son de mampostería revestidas de concreto para mimetizarnos quizá con el entorno más lejano, que es la montaña y el color bien atenuado y no llamar la atención como era la intención de nuestra propuesta. Bien. Y las formas de los muros tienen como, no son rectos. Exactamente. Y tienen, buscan una posición natural, como que no... Como si fuera una formación geológica. No fueron construidas por el hombre y se fueron moviendo quizás por un sismo o por algún movimiento que son tan particulares acá en San Juan. Está muy interesante, está muy bien, digamos. Además también me da la sensación que no tiene un alto costo esto, digamos. Claro. Sí, se ha tratado de... Eso también es importante. De que los materiales sean tanto fácil de conseguir y que no sean de alto costo, pensando en que el lugar también nos va a tener un desafío en ese sentido. Y de fácil acceso, lógicamente. Exactamente. Eso también es muy importante. Tiene una sola entrada, por lo que estamos viendo. Entrada y salida, lógicamente, digamos. Una sola entrada con un portón. Y bueno, obviamente, el requisito era que no se pudiese acceder desde el exterior por parte de personas externas. Entonces, necesita un cierre en la entrada. Que eso es importante también, el tema de seguridad. El tema de seguridad, sí. Porque hay muchos guatas ahí. Sí, sí, sí. Los formadores están al aire, o sea, están ahí con una... Sí. A ras de piso. Están sobre un basamento, elevado sobre un basamento de 40 centímetros, pero están al aire libre. Y la instalación eléctrica es subterránea. Es subterránea. Todo entendido es subterráneo. No estuvimos cables, digo... Eso es lo que está... Claro. Bien, entonces, todo subterráneo. Sí, la intención morfológica del proyecto fue mimetizarnos en forma de algo natural que quedó en el espacio del leoncito, ¿no? Que eso es algo que lo hemos charlado incluso acá, ¿no? ¿Cómo a los sanjuainos nos cuesta generar construcción? Ustedes lo han hecho, afortunadamente, ¿no? Pero como que la mimetización, digamos... San Juan debería tener como una firma particular en cuanto a la arquitectura, digamos, que se tendría que mimetizar y acomodar mucho más al ambiente, ¿no? Hemos trasladado un montón de ideas, digamos, que vienen desde otro lugar. Y menos... Y no hay tanto de esto, que esto está buenísimo, digamos, ¿no? Como que es un lugar a que se adapta a lo que somos, ¿no? Y a lo que es. Eso está muy bien pensado, ¿no? Sí, de eso se trata también. El buen diseño es buscar primero el entorno. Porque vemos que acá hay un entorno agreste, poca vegetación. Con la vegetación que hay es muy achaparrada, de colores muy apagados. Y bueno, nuestro proyecto quería reflejar ese entorno. El daño de los vientos en ese lugar son altísimos. Son muy grandes los vientos. Una velocidad muy grande y los daños que puede producir está todo provisto. Sí, sí, estructuralmente. El movimiento de la tierra que puede llevar. Exacto. Yo creo que hoy en día se está viendo la puesta en valor de lo que es el entorno sanjuanino y los condicionantes. Se están viendo cada día, se ven con más frecuentemente, espacios verdes generados con especies autóctonas. Totalmente. Con decoración con piedra. Que eso... Que debería ser mucho más común, digamos. Además de bajo costo también. Bueno, ese es el tema cuando, como comentabas recién, cuando vos implantás especies que no son de acá, por ahí en jardines verticales. Y bueno, después el costo del mantenimiento del edificio es altísimo. Entonces pasa con un montón de edificios, ¿no? Cuando queremos traer elementos que después hay que mantenerlos a 24 grados centígrados. Imagínate en un clima tan complejo como el nuestro, con la amplitud térmica que tenemos. Y bueno, o en verano o en GAC, el costo energético es altísimo para sostener alguno de estos edificios. Y nos cuesta a veces generar esta identificación. Y está buenísimo porque nos va a diferenciar. Te diferencia, ¿no? Te da personalidad. Y para la gente que realiza turismo o viene de afuera, les llama mucho la atención la aridez. Y nosotros estamos tan acostumbrados a verlo como algo común y nosotros no lo resaltamos. Exactamente, no lo valoramos, no lo utilizamos. Queremos tapizar todo de verde y posiblemente no se pueda tapizar todo de verde. ¿Ha previsto la implantación de especies naturales alrededor para evitar? Exactamente, en más, del mismo lugar. Es las mismas especies que se van a sacar en la construcción, se van a trasplantar en el talud ese que va a tapar la construcción. A lo que se saca se vuelve a usar, digamos, hay una reutilización. Qué interesante. Cristóbal preguntó por el tema vientos también, cómo está previsto. La ubicación me imagino que estará pensada en ese sentido también, ¿no? Claro, los vientos, al estar los muros esos tapados por el talud van a estar resguardados de los mismos. Además, esos muros que se ven tienen una cimentación que no se produzca el vuelco de la placa. Tienen una zapata hundida en el terreno para evitar el vuelco. Y si uno ve por ahí, también aportando a eso, los quiebres que genera, fíjense que aparecen alas que por ahí vuelan de más, bueno, que hacen desreparador de los vientos predominantes. Entonces va a ser que esa tierra no se vaya. Obviamente que la arquitectura es un elemento vivo, ¿no? Y que la tierra se va a ir acomodando y desacomodando también en función de lo que uno implantó. Después, bueno, está el trabajo de la parte de las plantas que van a colaborar a que esa tierra quede quieta. Pero que sea una interacción, digamos, entre la naturaleza y la construcción, una imposición. Exactamente. La superficie, ¿de cuánto estamos hablando de un lugar grande, chico? El perímetro a cubrir eran de 20 por 30 metros. Bien. 20 por 30. Estoy pensando, al estar en el costado de la ruta va a llamar la atención, incluso turísticamente, ¿no? Eso está bien pensado así también, ¿no? Sí, la idea era que llamara lo menos posible. Claro, claro, claro. Pero va a llamar la atención, ¿no? Sí, es imposible. Va a llamar la atención, cuando vayas pasando por ahí vas a decir, ¿y esto? Claro, cualquier intervención arquitectónica es notoria. Y va a decir lugar que no hay nada. Y va a decir lugar que no hay nada. Hay que tomar ahí la intención de qué hacer con el entorno que los rodea, si nos amigamos o nos peleamos. Mario, ¿cuán importante es para el colegio y las instituciones científicas tener este tipo de participación, ¿no? En estos proyectos, ¿no? Porque a veces estamos muy acostumbrados a que cuando el Estado construya, construya feo, en algunos aspectos. Vamos a los barrios, por ejemplo, ¿no? Los barrios del IPB podrían ponerle un poquito más de onda. Un poquito, nada más, tampoco es tanto. ¿Cuán importante es esto, digamos, poder sentar y decir, bueno, vamos a hacer una construcción que tenga que ver con esto, aprovechando esto, aprovechando lo otro? Bueno, sí, vos sabés que, bueno, casualmente estábamos trabajando en diálogo con el IPB, no porque sea una... Obviamente, por ahí, la gente que está sentada hoy administrando el IPB o cualquier estructura de gobierno, lo que está pensando siempre son en los números exactamente. Y, bueno, en un país de ahí una economía lacerada, compleja, no deja ver algunas otras condiciones o algunas otras situaciones que se pueden mejorar. Estamos haciendo el esfuerzo, tratando de dialogar con las distintas autoridades, desde que tuvimos una entrevista con el señor gobernador. Él dio un impulso al tema, a volver a retomar el tema de los concursos públicos, abrir el juego un poco a distintos... A ver, nosotros decimos, en este caso, que fueron cinco propuestas, lo del EPRE, hubieron más de 20 arquitectos trabajando, sí, en equipo. Entonces, cuando uno abre el juego a los concursos, abre un montón de propuestas que realmente después uno ni se imaginaba de entrada de que iba a aparecer una propuesta tan buena que resolviese el problema, ¿no? El jurado, la verdad, que se quedó admirado porque dijo, bueno, qué bueno que hubo propuestas distintas a todo lo que se conoce. Pues la mayoría pensaban que iba a haber un alambrado, que iba a haber lo común, ¿viste? Una pared, un alambrado. Una pared, un alambrado y ya estaba resuelto. Y no algo que se integrara. Entonces, me parece que ahí es donde empezamos a mostrar nosotros que los profesionales tienen buena formación dentro del ámbito académico, se los forma bien a los profesionales. Entonces, el colegio trata de estar presente con ellos para acompañar en todo este tipo de actividades y eso es una fortaleza que tenemos que reivindicar. Entonces, creo que se tienen que dar todas estas situaciones y, bueno, empezar a mostrar que cuando, yo insisto, con la Ciudad Judicial también pasó lo mismo. Cierto, claro, tuvimos a los ganadores el año pasado. Bueno, de la parte de la policía, esa fue, la central de policía, que también fue un trabajo donde hubiesen 15 propuestas, ¿no? Y aparte de un trabajo de 20.000 metros cuadrados, o sea, de oficinas y un montón de... Entonces, el profesional... Pensado de una manera sustentable también, digamos, ¿no? Por supuesto, con un montón de justificativos, donde hoy se está haciendo la parte ejecutiva de esa obra por el mismo estudio que ganó el proyecto. Entonces, qué mejor orgullo de que esas personas, chicos jóvenes, con muchas ganas, estén trabajando en eso. Bueno, y esto demuestra que las instituciones siguen vivas, siguen vigentes y trabajan en pos de eso. Entonces, transparencia, porque el jurado, la verdad, actúan por parte de la promotora, o sea, de quien genera, el EPRE en este caso, por parte del colegio, pone su jurado, que ya está establecido de un listado de jurados, y los concursantes proponen uno también. Y el más votado termina siendo jurado, ¿sí? Entonces, sí, y viene uno por la federación de afuera. En este caso vino una arquitecta de San Luis, que participó también en la evaluación. Entonces, qué mejor que otorgarle transparencia, saber que siempre son grupos distintos, porque acá se ponen todos en tele, y no son entregados a dedo, digamos, los proyectos y ejecutados. Así que bueno, desde ese punto de vista, muy contento. Siempre desde la FEPU le pedimos al gobierno la apertura, para que los distintos colegios puedan participar un poco más en las acciones del gobierno, en proponer nuevas acciones, proponer nuevos planes, y en la participación más abierta de todos los profesionales, de todos, absolutamente de todos. No es fácil, pero bueno, yo creo que de a poco se va logrando. El Colegio Arquitecto es un colegio que ha sido uno de los principales, digamos, en este sentido, premiado, ¿no es cierto?, por alguna acción. Pero bueno, no en todos los ministerios y en todas las profesiones se logra lo mismo, pero de a poco se está trabajando. Lo hablamos con el gobernador también sobre todo este tema. Se está logrando una mayor apertura y una mayor participación de los colegios profesionales. Sí, nosotros, a Puerto, la experiencia mía ha sido primera vez que me presento. Primera vez. Siempre he querido, pero nunca he llegado. Nunca he podido. Y la experiencia, la verdad que fue fabulosa, porque es un desafío que, con mi colega, dijimos, bueno, estamos para presentarnos, y siempre se duda, y bueno, imagínate la emoción que tuvimos a la hora de enterarnos que éramos los premiados. Y además, el aporte que, lo nombro al colegio porque la verdad que nos acompañó en todo lo que pudo y estuvo siempre presente. Y para nosotros un concurso es un desafío que no es el cotidiano de la profesión, porque uno se encuentra con un cliente y ya sabe por dónde puede ir. Pero en este caso, nosotros, el desafío es proponer la innovación o algo distinto. Pero, ¿cómo es eso? Presentarse un concurso, digamos, porque ustedes son ya arquitectos que tienen muchos años trabajando. No debe ser fácil, digamos, incluso desde, no digo desde el ego, digamos, pero che, nosotros presentarnos un concurso. ¿Se piensa o no? ¿O está tan establecido? Yo, por mi lado, sí, por mi lado, lo pienso mucho por el tema del tiempo que hay que dedicarle y no se saca tiempo a la profesión. Claro, claro. Pero bueno, por ese motivo nos juntamos los dos para empujarnos entre los dos, para comprometernos, porque si yo me hubiese puesto solo capaz que a mitad de camino tiraba el ancla y no llegaba... Bueno, es que es importante eso, digamos. Lo lindo de los concursos es que son temáticas que no... No son comunes. Claro, no se abarcan en la tarea cotidiana del arquitecto. Entonces, por ahí uno tiene esas posibilidades. Es como un recreo. Es un recreo para nosotros. De generar algo que... Es un recreo, pero en poco tiempo y con un montón de condicionantes que te dan, ¿no? Perdón, ¿en cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo tuvieron para hacer el proyecto? Veinte días. ¿Veinte días? Sí. O sea, en veinte días, aparte de tu trabajo profesional y de la casa, de la familia. Entonces, le tenés que dedicar el tiempo a esto y a veces un riesgo porque te puede ir bien o no y la mayoría de las veces no te va bien porque solo un ganador de 10 o de 15 o de 5 propuestas... Además tenés que coordinar... Bueno, este es un concurso chiquito, pero en un concurso más grande tenés que conformar equipo de trabajo. Tenés que coordinar el equipo de trabajo, tenés que buscar un lugar para operar. Es una movida bastante complicada. Y los debates de ideas no son ponerse de acuerdo en 5 minutos, me imagino, digamos. No. Cada uno tendrá su idea y ahí comienza una discusión, digamos, en el buen sentido, me refiero a profesionales, en el cual hay que ponerse de acuerdo que no debe ser nada fácil. Vos, ¿sabés que yo quería recalcar algo? No sé, seguramente por ahí ellos lo han sentido. Que sí, era un trabajo chico. Uno cuando leía el título decía, che, es un cierre perimetral. Tampoco es tanto, ¿no? Pero el desafío creo de tener que cumplir con ciertas condiciones, de mimetizarlo en el paisaje, de utilizar la flora de ahí, de no alterar el ecosistema. O sea, hay una serie de requisitos que por ahí en otras temáticas no lo tenés. Cuando vas a resolver una vivienda o un edificio hay un montón de cosas de ese tipo que no, porque no estás trabajando en un parque nacional. Sí, en cambio acá había un montón de reglas que había que cumplir y creo que hacía que por más que el proyecto era chiquito, el desafío era muy fuerte porque cuando vos estás trabajando y tenés tantos condicionantes, y bueno, te van como acotando demasiado las posibilidades de hacer la arquitectura o de recrear esto, ¿no? ¿Cuándo comenzará a ejecutarse el proyecto? ¿Eso tiene idea hasta definido? ¿Lo define Epre, me imagino? Mira, sí, yo hablé justo en la entrega de premios ahí con Oscar Trac, que es el presidente, y ellos ya están en la etapa licitatoria de todo el pliego, porque sí, obviamente es urgente. Sí, ya estaban aprobados, así calculo que antes de fin de año deberían estar presentando ellos todo lo que es la carpeta para el proyecto ejecutivo, ¿no? Bien, estábamos viendo, las imágenes son ilustraciones, digamos, son imágenes de computación, perfectas las imágenes, eso lo hicieron ustedes, digamos, el trabajo de animación, y a eso me quería referir el uso de la tecnología, cómo está impactando en la arquitectura, ¿no? Al dibujo en el tablero, que era precioso, digamos, que tenía su magia, pero estamos habiendo un nivel de animación, quienes tienen la suerte de estar siguiéndonos a través de los diferentes streaming, digamos, el nivel de animación que tiene, es fantástico. Sí, vos, aunque habrán visitado el lugar, lo haré. La tecnología en la arquitectura a lo largo del tiempo ha ido que vaya evolucionando la arquitectura, a medida que han ido apareciendo diferentes herramientas, se han ido logrando diferentes resultados. Sí, sí. Con el uso de las perspectivas se logró otro tipo de arquitectura, ahora con el tema de los sistemas informáticos BIM, se pueden lograr diferentes formas, diferentes formas de trabajo, que por ahí no serían posibles con el anterior sistema gráfico a mano alzada, porque hay que generar formas complejas y de esa forma hay que documentarlas. Y si no es con la tecnología, con estos programas específicos, donde uno puede sacar los elementos al milímetro, es muy difícil hacerlo con la vieja escuela, ¿no? ¿Demanda, digamos, una capacitación importante, el manejo de estos programas? ¿Son sencillos, son complejos? No, 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 vienen... Permanente, una capacitación permanente. La tecnología que se usa hoy en día es el sistema BIM. Eso te iba a preguntar. El BIM, ¿qué es lo que es? Es un flujo de trabajo donde intervienen todos los actores de la etapa de proyecto y constructivo. Se genera un modelo digital, se construye un modelo digital del edificio que se va a construir con todos los elementos intervinientes, instalaciones, estructuras, entonces uno ya puede prever de antemano todas las complicaciones que van a haber en obra. Eso se traduce a reducir los costos de obra por errores y obviamente el proceso de diseño es mucho más veloz que el anterior método por dibujo a mano. Si hubiesen usado el método anterior, ¿cuánto tiempo hubiesen tardado? Tres meses. Sí, el hecho de que era, por ejemplo, para documentar esos muros, el programa ya al tenerlos construidos ya es más fácil tomar medidas, volúmenes, que de forma manual, por ejemplo, se pueden... Se puede hacer, pero se complica. Esto tampoco es muy complejo. Pero hay edificios en el mundo, eso que vos ves que tienen formas todas retorcidas, que no hay forma de hacerlo si no es con un programa de esto de computación. Ahora, claro, y perdón, el aporte también, como decía, que cada uno desde su disciplina aporta ese proyecto, por ejemplo, el instalador genera, y si genera una modificación, le muestra al de la estructura que se generó una modificación. Y se lo muestra el de la arquitectura también. Entonces la arquitectura ve si esa modificación es aceptada y la resuelve o la mejora y así cada uno en su disciplina participa del mismo proyecto. Entonces vos después tenés computado hasta el último tornillo, que eso es lo otro para el tema de cuando uno hace licitaciones. Acá puede tener las cajas de luz establecidas, los tornillos que va a utilizar, las puertas, los marcos. Entonces después hasta para las compras, para un montón de cosas, se ajusta muchísimo más el presupuesto a una obra real, ¿sí? Que hoy en día empiezan a aparecer, hoy dicen, che, por la duda, meteles dos millones más en esto, cinco millones más, porque... Los famosos imprevistos o errores que con estos sistemas se minimizan, se detectan antes de empezar la construcción. Separar esos errores en la construcción cuestan mucho dinero. Claro, ahí Pablo nos está poniendo un video ilustrativo muy bueno sobre cómo funciona este sistema. Ahí se ve cómo se construye digitalmente el edificio y en base a esa construcción digital se va sacando la documentación. Bien, está muy bien, está muy bien. Nos estamos quedando con pocos minutos, ya estamos entrando en la recta final de tu programa, pero antes de despedirnos no nos vamos a despegar del tema que hemos presentado a la semana, que nos había quedado pendiente Mario, que es el sistema de viviendas industrializadas. Están los chicos, también le vamos a preguntar, vamos a aprovechar, ¿no? Que son estos sistemas nuevos que estamos conociendo recién ahora en San Juan. Nos había quedado pendiente la charla porque uno de los recorridos que habíamos hecho, marcaban que estamos hablando de un ahorro importante a nivel económico, claramente, y a nivel tiempo también, ¿no? Expliquemos un poquito primero, para empezar, por si alguien nos escuchó la semana pasada, ¿qué son estos sistemas de viviendas industrializadas? Bueno, mira, acá tenemos un poco... Yo te puedo hablar del sistema casaforma, hay diferentes sistemas constructivos, que todos tienden a lograr la velocidad en obra, reducir tiempo de obra. Yo, con el que estoy trabajando, es el casaforma, que son esos... ¿Casaforma? Casaforma. En realidad el sistema se llama M2, pero el casaforma es la marca comercial más reconocida, que es la que lo fabrica. De todas formas, hoy en la provincia están fabricando estas placas, se fabrican en La Rioja, en Rosario, en San Luis, y están apareciendo fábricas a mayor escala, y por eso es que se ve ahora tanto auge con este sistema constructivo. Bien. Están abaratando los costos también por la competencia. Es un sistema ya viejo. Y bueno, y una de las características del sistema, la que más sobresale por encima de todo, es la aislación que se logra. Porque... En San Juan esencial. Esencial por las amplitudes térmicas que hay en verano, sobre todo los grandes calores que hay. Es un sistema, te lo simplifico de la siguiente manera, es un panel de hormigón armado con relleno de telgopor. ¿Cómo se logra? En las imágenes se está viendo una placa de telgopor con mallas electrosoldadas en ambas caras, vinculadas entre sí. Ok. Eso hace el panel, tanto de muro como de losa. Sobre la cara donde el panel tiene las mallas de acero, se le proyecta un hormigón con unos aditivos y fibras de vidrio, que lo hace un hormigón muy resistente, y conforma una placa de hormigón de 3 a 4 centímetros, en ambos lados. 3 a 4 centímetros, es lo que te iba a preguntar. ¿Y el centro con...? El centro es telgopor. El centro tiene de 12 a 16 centímetros de espesor de telgopor, por lo que lo hace 4 veces más adelante que el sistema constructivo tradicional. ¿Y cuánto es el diámetro total? Y la pared, si utilizas un panel de 16 centímetros de telgopor, tenés que sumarle, te vas a los 20 centímetros de espesor. ¿Algún espacio o cámara de aire? La cámara de aire la viene a hacer el telgopor. El telgopor es el aislante térmico, térmico y acústico. ¿Estamos hablando de paredes y techos también? Se puede hacer el techo con el mismo material, con el mismo sistema. Es un sistema muy versátil, que lo podés combinar con diferentes sistemas constructivos. El techo, si querés, es hacerlo con machimbre, con... Ahí se ve en esa imagen, por ejemplo, si alguien puede estar viendo. La loza es el mismo panel, nada más que por ahí, bueno, depende de las luces, se le incorpora mallas. Claro, se va reforzando con mallas. Y desde el momento de la obra, ya notás la diferencia térmica. Cuando uno está dentro de la obra, parando los paneles y ya le pusiste la loza, ya notás la diferencia. Ya notás la diferencia entre el interior y el exterior. Qué barro eso, ¿no? Tan importante para San Juan. Es rápido, es liviano. Esas placas las pueden manejar entre dos operarios, un muro entero, entre dos operarios y las paneles. Escúchame, y perdón que te interrumpa, y la pregunta que siempre aparece en estos casos, ¿es antisísmico o no? Es antisísmico. Sabemos que sí, pero bueno. Claro, es sismo resistente. Ahí está, esa es la palabra. Yo me equivoqué, perdón, perdón, perdón. El sismo resistente es un sistema constructivo liviano, más liviano que el tradicional. Una vez que está todo hormigonado, paredes y losas, actúa como una cáscara sólida, ¿viste? Como los huevos cuando los apretaba, que es difícil de romper. Bueno, esto también es una cáscara cerrada por la base, las paredes y la losa. Claro, un elemento monolítico que lo hace bastante resistente al sismo. Es mucho más liviano, hace que obviamente ofrezca menor resistencia en un momento del sismo. Claro. Entonces está montado sobre una platea, que si esa platea acompaña el movimiento... Sin columnas, esto no demanda columnas. No demanda columnas. Salvo algunos casos donde hay grandes luces que por esas grandes aberturas hay que reforzar un poco. Pero una vivienda con... A ver, una vivienda del IPB se podría hacer tranquilamente con este sistema constructivo sin utilizar una sola columna. Bueno, San Luis creo que ya van por tres niveles de estos viviendas en tres niveles. San Juan está permitido planta baja. Solamente. Planta baja. Recién veíamos en las imágenes todo lo que es caños, de iluminación, caños de agua. ¿Eso cómo está previsto también? Todas las instalaciones van embutidas en la placa de telgopor. Bien. Las canaletas se realizan con una pistola de calor. Entonces uno va derritiendo el telgopor. Una pistola de calor. Así es. Así es. Una cosa es contártelo, otra cosa es verlo y otra cosa es estar en la obra. Cuando está en la obra... No lo puedes creer. No lo puedes creer. Escúchame, y si se te rompe además un caño algo es más sencillo de cambiar. Por supuesto. Es más sencillo de trabajar. Sí, no debería. No debería. Pero bueno, ponele que pase. Ponele que pase. Sí, es como... Se pica y se remienda. Es como el... Igual que el otro sistema. Igual que el sistema conductivo tradicional. Mirá que interesante. Costos. Vamos a los costos, ¿no? Porque... Los costos son... Yo he llegado a reducir un 10%. No es mucho el costo que te ahorra. Lo importante es que no sea más caro que el tradicional. Claro, claro. Siendo igual o más barato, ya es un punto a favor. Y después otro costo que hay que tener en cuenta, no solamente del material, porque ahí reducís un 10%, pero tenés que tener el costo en el mantenimiento de la obra. Al reducirse los plazos de ejecución, tenés menos costos improductivos de obra, alquiler de contenedor, seguro de personal. Y después que algo que es muy importante, como resaltabas vos, Diego, que es el tema térmico, o sea, el consumo de un aire acondicionado, o sea, ese gasto energético... Ahí está el costo. Claro, también. También hay que incluirlo como costo. A futuro, que es mucho. Y hoy en día que las energías están siendo cada vez más caras, y además es amigable con el medio ambiente, reducimos la huelga de carbono. Absolutamente. Mantenimiento posterior, digamos, porque estamos acostumbrados a las casas tradicionales. Como todo. Un poco de humedad, eso pasa también. Sí, sí, como todo. Por ahí a lo mejor, viste que en las construcciones tradicionales suele aparecer humedad en los zócalos, por mala ejecución de capa hiladora. Esto como es hormigón, es más difícil que la humedad. Y el telgopón. Por el telgopón no asciende la humedad, entonces tiene menores chances de tener, digamos, vicios de obra a corto plazo. La verdad que, y aparte son sistemas que llevan más de 20 años probados. Ah, bueno, eso sí. Cuando digo novedad, para nosotros eso es una novedad. Para nosotros es novedad porque se está viendo acá y por el auge que ha tenido por la mayor producción de placa, la aparición de empresas que fabrican. Y ya está haciendo media en la gente. Y se están viendo los resultados a largo plazo. Se acabaron las lozas. Y con ello el asado. No, no. El asado de lozas. No, eso no se ha acabado. No va a haber concurso. Se termina el techo y se hace disertar. Claro, el techo que ponga... Estos paneles se hormigonan igual? Sí, igual. Se le ponen los 5 centímetros arriba. Ah, bien. Claro, o podés hacerlo con tirantería de madera, si querés tener un techo de madera, como hay gente que decide hacerlo así. O podés aparecer con el mismo techo de telgopor, el mismo sándwich, arriba losa y queda exactamente igual. Ahora, increíble. Vos lo golpeás, querés hacer un clavar o un clavo para poner un cuadro y tenés que poner un tornillo y agujerear con una mechevidia. porque tiene una resistencia muy buena. ¿Y los ruidos? ¿Y si es aislante térmico? Es aislante de ruido. Es muy, muy importante también. Es muy importante. No lo tenemos en cuenta, pero... En algunos casos he visto esto trabajado cuando uno quiere aislar mucho más, ya sea por cuestiones específicas del edificio, trabajan muros dobles, trabajan muros con cámara de aire, o sea, también... Y lográs, obviamente, unas condiciones exclusivas, ¿no? Para eso. Testimonio de gente que ya están viviendo en este tipo de conducción hace tiempo, me han contado que con un aire acondicionado llegan a acondicionar toda la vivienda. Tanto en invierno como en verano. Dicen, mira, yo prendo una chica que visité hace poco, me dice, mira, yo prendo el aire acondicionado del comedor y dejo abiertas las puertas de la habitación. Y con eso, logro refrigerar toda la casa. Hay empresas que están fabricando las placas, los arquitectos que están haciendo el laburo. ¿Hay operarios? ¿Hay gente preparada, capacitada para manejar este tipo de construcciones y este tipo de placas? Hay, no tanto como la obra tradicional, obviamente, bueno, tienen que capacitarse los operarios, las empresas que venden placas están todo el tiempo haciendo capacitaciones. Perdón, digo como oportunidad laboral, digamos, porque estamos tan, 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 tan acostumbrados a decir, bueno, que no falta laburo o faltan posibilidades. Hoy en día te podría decir que falta mano de obra calificada para hacer ese tipo de trabajo. Pero, pero, quien se quiera preparar, digamos, esto es posible. Lo otro día... Más sencillo justamente que el tradicional. O sea, un albañil tradicional se acomoda muy fácilmente... Sí, acá, acá, está buenísimo esto porque, lo que decía Diego, que reducir los costos, imaginate, tal vez en un tercio de costos, porque hoy el costo... Claro. El costo de, el costo que tiene operativo de una vivienda, todo lo que tiene que ver con materiales, está más o menos igual. Pero el mano de obra, hoy es entre el 40 y el 50% del costo de una vivienda es la mano de obra. Claro. Entonces, si vos lográs reducir eso, ni hablar de cuando uno puede, casi mucho de esto, prepararlo en un taller, o sea, en una fábrica. Claro. ¿Cuánto se reduce la cantidad de gente que trabaja en este tipo de construcciones? ¿Eso es también o no es lo mismo? No. ¿Cuatro operarios durante toda la obra andan bien? Por eso, y es más o menos igual al sistema tradicional. O sea, que no es que quita trabajo esto. No, no, para nada. Porque incluso vos tenés todos los que producen esto en fábrica, ¿no? Después fabrican los paneles, los tejidos, un montón de otras subempresas que aparecen. Y también otra cosa muy importante, que la mujer puede ingresar en estos sistemas constructivos, porque, no sé si ustedes han visto, pero empiezan a haber campañas ahora muy buenas donde la mujer construye, ¿sí? A nivel país, incluso se está dando. Hay muchas cooperativas. En algún momento vamos a venir a una charlita también de eso, porque hay gente que quiere trabajar de esto, manejar este tipo de panelería, el control de la máquina, o sea, son elementos mucho más livianos, ¿sí? Menos agresivos, digamos, que el sistema tradicional. No está la bolsa en 50 kilos de cemento. Bueno, entonces hay muchas, hay muchas cosas que tienen y que hacen que estos sistemas puedan, digamos, adaptarse mucho más a una mano de obra, tal vez, más específica y calificada, pero, que no tiene que ver tanto con la fuerza ni con... La última, que es importante también tenerlo en cuenta, es que es financiable a través del crédito del IPB este sistema. Ah, ingresa de crédito Claro, está aprobado. La aprobamos, digamos, verá que interesante eso también, ¿no? Tiempos, ¿cuánto tiempo demanda en comparación con la obra tradicional? 50% más veloz. Sí, una casa... ¿Cuánto tarda habitualmente una casa tradicional? Una casa a velocidad crucero, la sede es nueve meses y esta la sede en cuatro, cinco. Estamos hablando de tiempos normales de obra. Sí, 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 si la querés apurar, las dos se pueden apurar. Cuando esto se haga masivo, debería bajar esos costos, ¿no? Y no digo que va a salir la mitad, porque obviamente tiene otras condiciones, pero sí debería bajar un poco los costos cuando haya más máquinas proyectadoras, más gente capacitada, más montaje de esto en San Luis. Bueno, en definitiva, hay varios hechos del IPB con estos sistemas. Perdón, sé que estamos un poquito pasados, pero no hay resistencia por parte de los sistemas tradicionales, digamos, la gente que está acostumbrada a trabajar con ladrillos, con cemento, digamos, ¿hay algún tipo de resistencia? Los propietarios y en general, Acá hay gente que va a dejar de vender ladrillos, por ejemplo. Yo sí puedo ver resistencia por ahí es en la aprobación porque estamos hablando que en San Luis están haciendo tres pisos el Estado. Y nosotros nos están permitiendo solamente un piso. Entonces, me parece que por ahí la parte de planeamiento debería ver o mejorar este tema porque es lo que se viene. Que es una decisión porque además si un Estado como el de San Luis lo está haciendo es porque es posible. ensayar todo lo que se tenga que ensayar pero permitir todo lo que se tenga que permitir también. Con respecto al freno cultural por parte del usuario eso cada vez es menor porque al haber más vivienda hay más transferencia de vivencia hacia los demás y ven los resultados de algo. vos vas y golpeás la pared y decís che, no, esto no es no es cartón. Es imposible darse cuenta de que sistema constructivo está hecho cuando lo has terminado de hecho es mucho más flexible que el tradicional podés generar forma más orgánica podés revestirlo ¿se puede hacer un domo por ejemplo? Se podría hacer un domo tranquilamente porque las placas las vas cortando de la forma que quieras claro es tergopor imaginate que lo cortas el sistema constructivo te lo resumo rápidamente se hace una platea donde se ponen unos pelos de hormigón donde se van a parar los paneles se paran todos los paneles de la casa una vez que estén parados todos los paneles se le empieza a cortar las ventanas y las puertas con la pistola de calor claro se cortan y una vez que ya tenés puerta de ventana se pone la loza se refuerza y se empieza a proyectar esa es la secuencia muy rápidamente contada pero está muy bien las mallas de acero se ponen después las mallas de acero vienen con el panel con el panel se refuerzan después en ángulos cuando vos unís dos paneles aparece un ángulo de esta red metálica que se acopla se ajusta y ya refuerza esa ¿la capa de hormigón viene también o se coloca? la capa de hormigón se coloca proyectada con una proyector de hormigón ¿qué se hace? es una pala donde tenés un compresor que te va escupiendo el hormigón lo va proyectando porque tiene que pegarse con fuerza para quedar impregnada en la malla ok ok y se usa un hormigón más resistente se le ponen fibra de vidrio se le ponen aditivo lo dijiste al principio en la década del 70 el boom en Chile para los sanjuarinos y para ellos también no habían prácticamente construcciones no había nada y una zona donde muchísimas familias de San Juan fueron a construir y compraron inclusive todavía están en algunas casas ahí en la zona de Coquimbo y la construcción en aquella época se hacía muy parecida era una placa después se le ponía una tela metálica tipo gallinero esas chiquitas se aplicaba eso y después se revestía en la década del 70 hay sanjuaninos en aquella zona con esa construcción hay un barrio en la bebida con estos sistemas de hace más de 30 años estamos hablando del año 70 son 50 años en una zona totalmente sísmica como la herradura yo creo que ahí está la resistencia totalmente sísmica donde nos puede mostrar los resultados sin tener a lo mejor una tecnología superior como esta más allá de acero yo estoy hablando de tela metálica bueno son sistemas que también tienen algo muy bueno que la modificación después una ampliación y todo eso también son mucho más dúctiles a eso que un sistema tradicional donde hay que volver a picar retomar el hierro acá no acá con una volvés a poner otra placa volvés a armar un contrapiso y ya estás haciendo una ampliación durante la hora nunca escombro vas en cualquier momento de la obra y decir quisieras muchachos limpiar o no si no bueno género chicos nos hemos pasado un montón pedimos la disculpa del caso porque nos hemos pasado un montón pero la charla lo ameritaba importante nos hemos dado el gusto hay que empezar a cambiar paradigmas sobre este tema hemos pasado muy bien venimos el sábado que viene ahora quedan no es que recién hemos contado un sistema constructivo hemos sido por uno eso les estaba diciendo eso estaba pensando en realidad y les iba a decir bueno gracias gracias Diego gracias Roberto cuarto sistema ningún problema perdón perdón palito sé que estamos pasando pero yo creo que de esto hay que hablar mucho porque hay que derribar muchos mitos digamos porque además estamos hablando de costos es cierto es un 10% pero en general son menores cortos pero además son sistemas absolutamente nuevos mientras más se puede informar es mucho mejor la calidad de vida futura absolutamente digamos y amigables con el ambiente y y una serie de cuestiones que hay que empezar a pensarlas hoy y concretarlas realmente no quedarse tanto en el discurso así que gracias 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 Roberto Atampis arquitectos gracias por este ratito con nosotros y felicitaciones Mario Flumiani presidente del colegio de arquitectos gracias por este ratito con nosotros gracias Luis gracias Cristóbal gracias chicos por haber estado acá aportando así que los esperamos el sábado que viene el programa que se va a llamar aire libre y arquitectura digamos no le podríamos captar el nombre es un gran gusto que nos acompañe y nos vamos a ver nuevamente gracias a ustedes Cristo Sandoval nuestro operador gracias gracias a ustedes por habernos acompañado Cristóbal gracias gracias a toda la audiencia y a las visitas que hemos tenido y Luis nos veremos el próximo sábado si señor el sábado que viene nos reencontramos que tengan un lindo fin de semana chau 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 Gracias por ver el video.